Lo que hace más bien es obstaculizar la justicia, porque muchos casos que incluyen a diputados del Congreso Nacional que fueron abiertos por la MASI, dependían de que ese decreto fuera derogado, porque el decreto S. 116 establece que no se pueden abrir juicios contra funcionarios y diputados si el Tribunal Superior de Cuentas antes no daba un veredicto. Entonces eso hacía lento el proceso, incluso si tenía control político del Tribunal Supremo, de cuentas entonces no pasaban los casos. Y ahora derogándolo, eso ya se quitó y ahora los casos pueden ser investigados directamente.